¿Quieres fuego? Listo para azar. Fuego contra fuego. Lo que tú digas. Estoy contigo. Combustible cargado. Listo para freír. No solo brillo, soy oro. Más despacio y el fuego. Olvídalo. ¿Cómo le apetece el ser? Jugoso o muy crujiente. ¿Dónde hay humo? Estoy yo quemando el paisaje. Me tienes enardecido. Te cocinaré de un lado y del otro. Pasando y matando a la vez. Serg. Se hinchan al cocinarse. Detente. Tírate y rueda. Siempre me da risa. Detente. Tírate y muere. Resulta que odio el olor a napalm en la mañana. La grasa de cerdo es lo máximo. Que comience la fritanga. Bien hecho. Hecho humo. Hagámoslo. Hora de rostizar. Tierra abrazada. Tierra abrazada. Tierra abrazada. Huele a... Victoria. Enciende las llamas. A quemar se ha dicho. Ya era hora, carajo. De las cenizas a las cenizas. ¿Qué arda? Incinéralos. No saben con qué diablos están metiendo. Al fortín. De la sartén a las brasas. Transportame. Se me carboniza el ganso. Es mejor quemarse. No saben con qué diablos están metiendo. No saben con qué diablos están metiendo. No saben con qué diablos están metiendo. No saben con qué diablos están metiendo.